No, no, en serio, no me hagan trampa, pero nadie te está haciendo trampa, cada uno saco, lo que pasa es que se va complicando el juego, cuando más, si te lo sacan de ventaja, que ventaja sacamos, mira los dedos de ustedes ni eran los míos chicos, pero que quiere que nos cambiemos los dedos, bueno, saímos por los 500 pesos, no, que, 500 pesos, dólares, no eran dólares, dólares, eran dólares, de dónde, bueno, saqué 500 dólares, en serio, era bastante yo, Bueno, 500 pesos, 500 pesos, 500 pesos, te he tocado, bueno, se está poniendo cada vez más bravo esto, ay, mira que fácil que salió, pero tenés un ojito atrás, Gerardo, y bueno, es juego, qué lástima la que te va a tocar, se te está complicando, bueno, ahí va, a ver, vos Maurito, déjame pensar, ahí tenés una gonada, ahí abajo, no lo ayudé, Gerardo, cada uno hace juego, no, no, ahí tenés una gonada, a ver este, ay, no, qué ojito, Ahí está, a ver, ah, bueno, ya no me toca a mí, sí, eh, esa, no, esa no, ey, escúchame una cosa, no, pero, ey, sacame cuenta, fíjate que si tenés dos acá, no podés sacar una de estas, no, ¿sabés qué podés hacer? Tienes que agarrarlo así, con los deditos así, claro, agarrarlo, apretarlo, ¿me entiendes? No puedo, ¿cómo querés que la atrete yo, chico, ese? Ay, no, la tumba, ese, ah, la tumba, basta, 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 ahora sí, la tumba, ¿cómo es esto? me llené la bolsa así, loco, no se puede jugar nada, como? No, ¿cómo es eso? O a estos espaguetes me llené, ¿cómo entiendes? Vamos a decir, te lo espag 믿o tanto, ¿no? No duele un poco. ¿Crees que co heavily el testo? Ay si me encantaría. ¿Crees queně hemos hecho, ¿crees que hemos hecho? por esto, suspension. Da mí voy enseño, da mí. No, mateo.